Omar Montes Sabes que en mi camino eres la única que me hizo sonreír Sonreír Sabes que con un beso curaste todo lo que a mí me hizo sufrir Que me hizo sufrir Mi mamá me dice que no llegue tarde Que a partir de las doce me cierra la puerta Pero yo siempre llego tarde porque ella me engaña Y siempre me la deja abierta Ella me dice que no vaya con mujeres que son malas Y es porque se pone celosa Y si me llama y no lo cojo se pone intensiva Mi mamá se pone nerviosa Ella es tu mamá la que yo amo ya es mi dama La mujer que más me ama le como su moño le como su cara Tu mamá la vida y te lo debo todo lo mamá Mamá mía estamos para siempre Tú me has hecho alguien siempre ha estado conmigo Tú me has hecho que ande por el buen camino Tú me has hecho más fuerte me has hecho más listo Me enseña hasta ahora a seguir siempre los pasos de Cristo Mi mamá es una guerrera siempre me saca de los problemas Ella es la luz que me ilumina cuando me pierdo en la tiniebla Ay muchas veces te he dañado pero no fue mi intención Porque palabras que se dicen gay pero no salen del corazón Ella es mi mamá la que yo amo ya es mi dama La mujer que más me ama le como su moño le como su cara Tu mamá la vida y te lo debo todo jamás Tu mamá la que yo amo ya es mi dama La mujer que más me ama le como su moño le como su cara Tu mamá la vida y te lo debo todo jamás